Muchas gracias, ministro. Bueno, vamos a ver si solucionamos todas las dudas. Sí que, en vista de algunos problemas que se han generado alrededor de los datos, aunque tuviéramos desde el punto de vista técnico muy claro lo que estamos haciendo, debe ser que no lo hemos comunicado correctamente y a ver si lo solucionamos esta mañana. Bueno, en España tenemos una red nacional de vigilancia epidemiológica que se creó en el año 95. La vigilancia en España se realiza desde hace muchos años, desde 1800, 1700, incluso hay ya recursos de notificación de enfermedades por diferentes razones. Pero sí que es cierto que a partir de la creación de las autonomías, de las comunidades autónomas, se fueron transfiriendo las responsabilidades y en un momento determinado teníamos 17 redes de vigilancia que se tenían que organizar, de nuevo, en una red de redes, que es la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que se creó en el año 1995. Desde entonces se funciona en esta red de redes, transmitiendo información desde los puntos locales a las comunidades autónomas y aquella que es de interés a nivel nacional se comunica a nivel nacional. Esta Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que llamamos RENAVE habitualmente, para abreviar, utiliza desde el año, no recuerdo, desde el año 2008, 2009, un sistema de vigilancia, un sistema de información, una plataforma informática para recoger los datos que se llama SIBIES. Es donde las comunidades autónomas vuelcan la información que ellos recogen y que en principio deben de dar al Sistema Nacional de Vigilancia, a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Y así es como funciona la información que se produce a nivel local, aquellos que detectan, en general hay más que detectan, pero en general son los médicos que hacen un diagnóstico. Cuando ese diagnóstico es de una enfermedad de declaración, ese diagnóstico se recibe en la comunidad autónoma y la comunidad autónoma luego hace el traslado de información al nivel central. Hay diferentes tipos de vigilancia. Hay vigilancia en la que nos interesa valorar tendencias, con lo cual no pasa nada, porque tendencias de enfermedades endémicas, con lo cual los retrasos o la oportunidad, la rapidez con la que llega la información no es crucial. Hay enfermedades en las que nos interesa valorar la identificación de cada caso, porque son casos muy peligrosos y, por lo tanto, son declaración urgente, que se tiene que hacer de la forma más rápida posible. Hay declaraciones que conocer una notificación una vez al año es suficiente, otras que se hace una vez al mes, otras que se hace semanalmente. Desde el año 2015 se hizo una modificación importante en este sistema de vigilancia. El sistema de vigilancia hasta ese momento incluía información agregada de un gran número de enfermedades, es decir, las comunidades autónomas decían hoy o esta semana o este mes he tenido 25 casos de esta enfermedad por estos grupos de edad. Pero desde el año 2015 el objetivo es una notificación individualizada. Quiere decir que tenemos una ficha específica por cada paciente que nos dé información más detalle y, por lo tanto, más valorable. Y esto es una modificación que se hizo en el año 2015, que se implementó progresivamente hasta ahora, en algunas comunidades aún queda algún detalle por implementar para alguna de las enfermedades de declaración, pero que en principio funciona muy bien. Eso es lo que teníamos funcionando cuando llegó el coronavirus. Como ha dicho el ministro, Valentín, ¿me puedes poner, por favor, la primera gráfica? ¿Le está cerrando que te puede descansar allí? Sí. ¿Tienes el micrófono por si quisieras explicarlo? Sí, ahora mismo me voy a ver. Como ha dicho el ministro, nosotros, estos no son datos reales, esto es una simulación. Entonces, en esta gráfica se ve lo que en una epidemia normal se viene a tener. Se tienen casos leves, lo verde, tenemos casos moderados, lo amarillo, casos graves y fallecidos. Esto es lo que solemos tener. El estudio de seroprevalencia, los 2.300.000 son todos, el cuadrado C. Es lo que hubiéramos detectado si hubiéramos detectado todos nuestros infectados, no casos infectados, porque saben que hay un porcentaje que son asintomáticos. No es excesivo, pero hay un porcentaje de asintomáticos. Entonces, hubiéramos detectado esto, lo que pone en el cuadrado C, todo lo que hay en la curva. Pero nuestros sistemas de detección solamente pueden captar aquellos que acuden al sistema, aquellos que van a un médico porque tienen una sintomatología, sea leve, moderada, grave, y por lo tanto se les puede identificar. El resto no podemos identificarlos. Y además, en una enfermedad nueva en la que no tenemos una prueba diagnóstica establecida desde el principio, porque no es una enfermedad que conociéramos ni que existiera, tenemos un margen de tiempo en el que tenemos que, primero, tener acceso a la prueba, segundo, instalar el mecanismo diagnóstico en todos los hospitales y centros de diagnóstico, y luego, en esta situación pandémica masiva que ha tenido un impacto brutal, conseguir las pruebas suficientes que necesitamos, que en un momento en el que hay países todos pugnando por conseguirla, a veces no es factible. Y eso es la situación que hemos tenido. Entonces, eso es lo que detectábamos con nuestras capacidades en el cuadradito A. Teníamos unas capacidades diagnósticas determinadas y, si se fijan, detectábamos, sobre todo, casos graves y fallecidos, y algún moderado. Es lo que se podía detectar. Es lo que llegaba al sistema y lo que el sistema tenía capacidad de identificar, de hospitalizar, de diagnosticar. Poco a poco, nuestras capacidades diagnósticas han incrementado mucho, quizás incluso más de lo que representa el cuadrado B. Se han incrementado muchísimo. Y, por lo tanto, a medida que avanza la epidemia y van descendiendo la transmisión, vamos detectando muchos más casos leves, vamos detectando muchos más casos moderados, y la parte porcentual de casos graves y de fallecidos es mucho menor. Y, además, tenemos capacidad de detectar un volumen superior. Ya no solo proporcionalmente diferente entre los cuatro tipos, sino que el volumen también es mayor. Y eso es lo que hemos podido ver. Lo que hemos visto es, primero, esto. Ahora estamos viendo esto, un poco más grande, un poco más pequeño. Pero nunca, salvo cuando tuvimos el estudio de seroprevalencia, pudimos, ni nosotros ni nadie en ningún país, ver el total. ¿Vale? Entonces, con esos datos, es con lo que nosotros tenemos que entender cómo el SIVIES, la Red Nacional de Vigilancia, detecta. Nuestra Red Nacional de Vigilancia empezó a detectar casos con esos, digamos, constreñimientos, esos problemas iniciales, en una cifra determinada, y se iba notificando progresivamente. Es decir, cuando al principio no se podía identificar un catarro con un riesgo de coronavirus, el tiempo entre que una persona tenía catarro iba al médico, el médico pensaba en un coronavirus, decidía pedir la prueba, los laboratorios empezaban a estar saturados, porque había mucha demanda progresivamente cada vez más, hacían el diagnóstico y luego se hacía la notificación, llevaba un tiempo relativamente largo, que al principio de la epidemia pudo llegar a ser de hasta, en algunos momentos, de hasta casi 15 días. Lo que implicaba que nosotros veíamos en la notificación diaria de casos que recibíamos de las comunidades autónomas, veíamos la imagen de lo que en realidad había pasado alrededor de 15 días antes, quizás 12, quizás 17, pero alrededor de 15 días antes. Si me pones la siguiente gráfica, por favor. Entonces, en esta gráfica, perdonad un poquito los colores, que son un poco demasiado suaves, pero en esta gráfica lo que se observa es precisamente ese efecto. Tenemos, esta gráfica está cortada a 22 de abril, porque el sistema de vigilancia ha ido cambiando mucho en los últimos días, desde el 11 de mayo. Por lo tanto, quería ver lo que podíamos observar en aquel momento. Tenemos en amarillo los casos por fecha de inicio de síntomas. Fecha de inicio de síntomas, es decir, cuando la persona se pone enferma. Tenemos en un color un poquito más oscuro, este colorcito más oscuro, fíjense que el pico de fecha de inicio de síntomas es aquí, el pico de diagnóstico lo tenemos aquí, y el pico de notificación, que es el azul, lo tenemos aquí. Este es el retraso que teníamos en aquel momento. ¿Vale? Entonces, la puedes quitar ya, Agustín. Pero, los objetivos al principio de la epidemia, en realidad eran el control lo más precoz posible de cada caso y la contención de la epidemia. Por lo tanto, estábamos jugando en desventaja. Estos decalajes los fuimos aprendiendo a medida que íbamos teniendo información. Inicialmente no sabíamos cuánto era este decalaje. Es decir, que una primera fase en la que buscábamos control de casos, sobre todo importados, y los posibles brotes que se generaban a su alrededor, teníamos información muy sólida en la primera fase, en la que estábamos, digamos, en transmisión controlada, bien identificada a partir de casos, siempre conociendo el primer caso y los casos secundarios asociados, con algún caso esporádico en la comunidad que aparentemente no generaba transmisión asociada, fuimos pasando progresivamente a una situación en la que el número de casos creció radicalmente a partir de un día concreto, según los datos de notificación a partir del día 9, hubo una notificación muy importante de casos, pero que ahora sabemos, bueno, sabíamos ya unos pocos días después, ya supimos que aquellos casos se habían infectado o habían iniciado síntomas entre 10-15 días antes. Y eso es lo que pasa. Cuando empezamos a tener ya muchos casos en los que no tenemos identificado el origen, es decir, cuando empieza a haber transmisión comunitaria a partir de la segunda semana de marzo, transmisión comunitaria sin poder controlar e identificar los casos origen de los demás casos, el objetivo de la vigilancia cambia. El objetivo ya no es controlar cada brote y delimitar la transmisión a grupos poblacionales o zonas geográficas muy pequeñas y muy concretas, sino que el objetivo es implementar medidas mucho más groseras que traten de controlar no solo lo que observamos, sino también esa transmisión comunitaria que no conocemos bien y que lo podemos observar porque no tenemos esos datos. Son medidas mucho más groseras. A partir del día 10-11 se empieza a hablar de control de eventos masivos. Se empiezan a hacer medidas en algunos puntos concretos que sabíamos que la epidemia era más aguda de cierre de escuelas. Y ya el día 14 se entra en vigor el decreto de alarma que se había aprobado el 11, el 12. El 14 se apruebe y entra en vigor el 15. Y entra en vigor el 15, exactamente. Entonces, a partir de ahí, las medidas, siendo todavía groseras, son mucho más groseras. Es decir, queremos controlar la transmisión. ¿Cuál era el objetivo? Primero, controlar una epidemia que estaba generando una letalidad en grupos específicos muy superior a la que es aceptable en nuestra población, en otros grupos sociales, los niveles de tolerancia son diferentes. Y además, queríamos, a partir de ese momento, tratar de evitar que nuestros hospitales, que en algunos puntos, no en toda España, en algunos puntos de España, donde la epidemia era más aguda en ese momento, estaban empezando a estar a unos niveles de saturación muy importantes. y progresivamente se fue observando en esos primeros 15 días de decreto de alarma. Entonces, nosotros lo que hemos ido detectando a partir de ese momento, se notificaba de otra manera. Cuando tenemos pocos casos, el sistema de vigilancia es individual, queremos detectar individuos, sus casos asociados, los datos que nos permiten detectar de forma muy quirúrgica cada uno de los brotes. Entonces, cuando tenemos un volumen de casos muy grande, con transmisión comunitaria no controlada, ya queremos actuar de forma mucho más grosera y lo que queremos valorar es la evolución de la epidemia. No cada caso o cada grupito de casos, sino la evolución general de la epidemia. Si a eso añadimos, que por el volumen de casos, el trabajar con datos individualizados, que cuesta mucho rellenar y actualizar, ahora explicaré por qué, ya no nos interesa tanto, pasamos a hacer una notificación también dentro de la red nacional de vigilancia, pero agrupada. Ya no pedíamos que nos dieran los datos específicos de cada caso, edad, sexo, factores de riesgo asociados, etc., sino que se nos diera una información agrupada. Tal día he tenido tantos casos y de estos tantos están hospitalizados y tantos están en UCI. Poco más. Sí que es cierto que la base de datos individualizada se iba actualizando progresivamente a medida que los servicios podían, porque el trabajo de rellenar las fichas es un trabajo muy exhaustivo, muy laborioso. Una cosa es cuando hay una notificación de un caso posible, si llega el resultado, hay que ir a la ficha e incluir el resultado. Una vez que se tiene el resultado, hay que esperar a ver si se hospitaliza o no y volver a la ficha, en caso de que se hospitalice. Si se le ingresa a UCI, hay que volver de nuevo a la ficha y poner la información. Si fallece, hay que volver de nuevo a la ficha y poner la información. Y además hay que hacer una encuesta a pie de cama con el caso para valorar sus factores de riesgo, sus conductas de riesgo, si es un caso importado o no es un caso importado, los contactos que ha podido tener, etc. En un momento determinado, eso, por el volumen y por las acciones de control que se estaban implementando, ya no tenía sentido hacerlo diariamente de forma urgente. Y por lo tanto, se pasa a una transmisión, perdón, a una comunicación de datos agregada. Si me pones la gráfica siguiente, por favor. En esta gráfica se ve intuitivamente, podemos entender en qué momento se produce ese cambio de notificación. Y ese cambio de notificación se produce fundamentalmente en este periodo, que es la segunda semana de marzo, cuando empezamos a tener un incremento exponencial de casos a partir de ese primer incremento que se vea con escalón importante y que esto corresponde a la notificación el día 9 de marzo, que es cuando hubo un salto, que es mayor que esto, porque estas cifras están por fecha de diagnóstico, mientras que en este momento se estaban dando la notificación a partir de aquí. Entonces, con este incremento es cuando ya los datos, en este momento de aquí, ya no tenía sentido darlos individualizadamente. ¿Vale? Entonces, se estaban dando de forma agregada, subimos al pico y empieza a bajar la transmisión. Las medidas de control fueron muy radicales. Se hizo unas medidas que, aunque nosotros estábamos todavía observando, viendo lo que había pasado un par de semanas antes, alrededor de 10-15 días antes, sabíamos que las medidas tenían que tener impacto. Ahora bien, certeza de eso no íbamos a tener hasta que lo pudiéramos observar en los datos. Y eso lo estábamos viendo en aquel momento con un decalaje de casi dos semanas. ¿Vale? Pero, sí que sabíamos que iban a tener impacto. Iba reduciéndose la transmisión hasta que llegamos a un momento en el que volvemos a una situación en la que la notificación, el nivel de transmisión ya nos permitiría trabajar de nuevo con personas a nivel individual, con casos individuales y el objetivo ya deja de ser tener medidas de control groseras genéricas para toda la población porque esas ya han cumplido su efecto y ahora lo que queremos es de nuevo detectar esos brotes de manera mucho más quirúrgica. La transmisión comunitaria descontrolada ya está pasando. Ya volvemos a tener transmisión que se puede ligar siempre a casos conocidos o casi siempre y los casos que no provienen de un caso conocido son cada vez menos. Entonces volvemos a estar en una situación en la que tenemos que volver de nuevo a la notificación individualizada y para eso se hace una nueva modificación de la vigilancia que es la del día 11, 11 de mayo. En ese momento los objetivos de la vigilancia de nuevo cambian. Ya no queremos trabajar de forma grosera con toda la población, ya se ha iniciado el proceso de desescalada, ya hay mucha menor transmisión. Ahora lo que nos vuelve a interesar es trabajar con brotes, detectar de la forma más precoz posible porque a partir de aquí ya tenemos un buen sistema de diagnóstico en los laboratorios, tenemos buenos sistemas de detección, tenemos sospecha de los casos y a partir de esta fecha hemos conseguido que en lugar de tener un decalaje entre el inicio de síntomas y la notificación, en lugar de tener un decalaje de casi 15 días, ahora tenemos de 24 a 48 horas, con lo cual ahora sí que estamos, lo que estamos viendo aquí sí que es prácticamente lo que está pasando en este momento, pasó ayer o antes de ayer como mucho, pero sí que estamos viendo la realidad, mientras que aquí nosotros ese pico lo observábamos con semanas de retraso, mientras que ahora no, ahora lo que vemos es lo real. Si además tenemos mucha mayor capacidad diagnóstica, detectamos más como hemos visto en la primera gráfica y además detectamos más leves que transmiten menos, la transmisión se va controlando y eso, lo de los casos leves lo podemos ver en la siguiente gráfica que es una ampliación de este trocito, si ampliamos ese trocito vemos que la parte clara de las barritas son casos asintomáticos que corresponden aproximadamente al 40% de los casos y en esta parte final incluso a más en algunos de los días. Es decir, ahora esto demuestra que estamos detectando muchos más casos leves y asintomáticos de los que detectábamos al principio y a pesar de detectar mucho más, fíjense que a principios la primera quincena de marzo no recuerdo cuántas PCR podíamos hacer pero si ahora estamos haciendo 240 o 250 mil a la semana en aquel momento podríamos estar haciendo a lo mejor 50. Empezamos en el momento de inicio fuerte de marzo yo creo que estábamos cerrando unas 10.000 PCRs al día ahora estamos en 40.000 cuatro veces menos. Cuatro veces menos. Ahora estamos haciendo muchísimas más detectamos mucho más y aún así la tendencia descendente se mantiene y un porcentaje importante de los nuevos casos son casos asintomáticos que proceden de cribados en residencias cribados en centros sanitarios cribados a los contactos alrededor de los casos etcétera etcétera es decir hemos mejorado muchísimo con la nueva vigilancia nuestra capacidad de detección y sobre todo nuestra capacidad de reacción precoz que es de nuevo el objetivo ahora ya no queremos implementar medidas genéricas masivas porque ya no tiene sentido pero sí que queremos ser capaces de controlar cada situación de riesgo que se dé y ahora cada día que pasa lo valoramos semanalmente pero cada día que pasa hay un menor número de casos de los cuales no sabemos cuál es su origen ahora ya prácticamente algo más del 50% cerca del 60% de los casos que detectamos ahora sabemos de qué otro caso previo se han infectado y el resto progresivamente se va reduciendo es verdad que todavía se nos puede escapar algo no estamos detectando el 100% eso es prácticamente imposible porque hay gente que no va a los médicos hay gente que no va a los servicios sanitarios y esos no los vamos a poder detectar pero sí que sabiendo que hemos tenido 2.300.000 más o menos que hemos detectado aproximadamente con todo el sistema de vigilancia el 10% de esos casos sabemos que antes del día 11 estábamos detectando parece que era el 9,7 después del día 11 en este periodo viendo los estudios la segunda ola del estudio de seroprevalencia ayer estuvimos haciendo una estimación y calculamos que ahora estamos detectando más del doble entre el 18 y el 20% de los casos totales que se supone que hemos tenido en este periodo eso como mínimo que podría ser más es decir hemos mejorado nuestra capacidad de detección mucho más que antes estamos viendo una evolución muy favorable de la epidemia y además nos confirma todo esto que la evolución es buena es verdad que este cambio de vigilancia estropea algunas de las series porque estamos aplicando estamos siendo mucho más exhaustivos por lo tanto hay un escalón que sube en la serie puede haber algún momento en el que cuando había un gran retraso en la notificación entre otras cosas porque los laboratorios estaban saturados un laboratorio cuando no da abasto con las pruebas que le llegan diariamente las guarda y en el momento que puede analizar se las analiza y ha habido de pronto periodos en los que un laboratorio ha notificado un número impresionante de casos que no encajaba con la evolución de la serie esos casos luego hay que ponerlos en la fecha real en la que se produjeron y todo eso distorsiona las series y todo eso hace que en un momento determinado tengamos que parar un momento y decir bueno vamos a ver esta serie ahora mismo está tan distorsionada que no se puede interpretar correctamente vamos a parar vamos a corregir vamos a dar tiempo para que las comunidades pongan cada caso donde deben de ponerlo y a partir de ese momento volvemos a recuperar los datos y una serie sólida y limpia que llamamos en epidemiología y eso es una de las razones por las que en algunos momentos algunas series o se han congelado o no han encajado bien y eso pasa no ahora pasa en todos los procesos epidemiológicos y pasa en todos los países eso no es eso es una parte del proceso epidemiológico pero puedo entender que si alguien está siguiendo la serie y está valorando lo que pasa día a día cuando de pronto hay un pico de esos la interpretación es difícil si se quitan esos casos hasta que se puedan ubicar en su sitio la interpretación es difícil también y hasta que no tengamos una serie limpia como ahora prácticamente tenemos todavía algún detallito a corregir pero prácticamente tenemos no vamos a poder interpretar correctamente esta información y esto es uno de los problemas que hemos tenido por ejemplo con los fallecidos después de pasar de la fase de control y contención inicial a la fase de mitigación en el momento álgido con medidas muy genéricas para toda la población a la fase de control y esperemos que eliminación en algún momento que estamos ahora ahora tenemos tiempo de sentarnos desde el 11 de mayo con las comunidades parar un momento y decir ya hemos salido de la vorágine ya hemos salido de la presión excesiva que había en los servicios que los servicios de salud pública aunque se habla menos de ellos han tenido una presión tan grande o probablemente superior a la de los servicios asistenciales porque además normalmente están dotados con muy pocos recursos ahora mismo ya nos hemos podido sentar hablar con ellos discutir los datos uno a uno y aunque todavía queden algunos flecos por arreglar porque estamos hablando que se tienen que corregir datos de pacientes que se pusieron enfermos hace uno, dos, tres meses todo esto hay que recuperar la información hay que acceder a cada uno de ellos etcétera estos días no hemos podido tener una serie suficientemente limpia como para mostrarla entonces ahora si me pones la siguiente gráfica Valentín por favor esta es la gráfica de fallecidos una vez que hemos podido ubicar a todos los fallecidos por fecha de defunción no por la fecha en que se notifica de hecho si alguno de ustedes ha ido siguiendo las páginas web de las comunidades autónomas de todas las comunidades autónomas hay comunidades autónomas que en algún momento habrán visto artefactos extrañísimos en las series de fallecidos yo ahora mismo recuerdo una comunidad autónoma que estaba notificando desde hacía ya varias semanas alrededor de 50 a 100 fallecidos y de pronto un día tenía 1500 o 1600 más un día puntualmente fue un problema de retrasos en la notificación fueron casos que fallecieron a lo largo de todo el periodo pero que se notificaron todos el mismo día o que se les dio el diagnóstico de laboratorio a todos el mismo día había mezcla de varias cosas había mezcla de varias cosas entonces claro al día siguiente una vez que se dieron cuenta de que eso había que corregirlo y poner a cada fallecido en el momento que lo correspondía ese pico desaparece de las curvas tanto de las nuestras como de las de las comunidades autónomas y esto es así como tiene que ser el principio hay una notificación bueno lo ponemos vamos a ver la decisión de ponerlo o no ponerlo no es tan sencilla porque estamos hablando constantemente transparencia transparencia si hoy no ha comido los 1600 pero si ponemos ese pico ese pico no refleja lo que está pasando es una va a incitar a una mala interpretación de la información entonces una vez que se han hecho todas esas correcciones que en todas las comunidades autónomas ha habido algún momento que hemos tenido problemas de este tipo pues tenemos una serie que a falta de algunos pequeños flecos que no van a afectar a la evolución nos muestra esta evolución si se fijan no sé si habrán dado cuenta en las fechas de los picos de los casos que eran las gráficas anteriores el pico de los casos estaba hacia final de marzo o principios de abril aquí está pues bastante más retrasado está como como 6 o 7 días por detrás del pico de casos lo que es normal porque la gente fallece cuando ya lleva un tiempo de evolución de la enfermedad si vamos a la siguiente gráfica veremos un zoom de este último periodo nos la pones por favor la siguiente gráfica es un zoom del último periodo los últimos 14 días entonces si pueden ver además ponemos 14 días que es el doble de lo que damos habitualmente en el informe en el informe estamos dando en números los datos de los últimos 7 días pero en la gráfica ponemos 14 días para que al valorar la tendencia que la tendencia tiene que contar con esas ondulaciones que suele haber en todos los procesos epidemiológicos que se observe que no comparamos una tendencia únicamente desde aquí que sería muy fácil y que además podría alguien decir eh pero en los últimos dos o tres días puede haber algún pequeño retraso de notificación que a lo mejor mañana aunque hoy aquí pone dos mañana nos notifican otro que murió ese día y a lo mejor mañana aquí pone tres o cuatro y a lo mejor aquí en vez de cinco pone seis y a lo mejor aquí en vez de siete pone ocho no más atrás porque los retrasos ahora mismo son sólo de eso 24, 48 en algún casito 72 horas pero sería muy fácil decir mirad la tendencia tan buena que tenemos para ser honestos tenemos que poner un periodo más largo y la gráfica completa que veíamos lo que pasa es que la cola apenas se ve por lo tanto el zoom lo hacemos de un periodo que nos permite valorar realmente esa tendencia y ahora precisamente por eso de las tendencias dentro de un ratito hablaré un poquito de cómo se estima la mortalidad esperada y observada ¿vale? entonces como ven esta tendencia es buena aunque aquí suba uno o dos aunque aquí suba uno o dos seguimos manteniendo esa tendencia descendente ¿de acuerdo? ahora en el sistema las comunidades también se cambiaron las horas hasta el día 11 de mayo hasta el día 11 de mayo las comunidades autónomas nos daban datos de sus casos fallecidos etcétera hasta las 8 de la tarde lo que habían compilado a lo largo del día desde el 11 de mayo trabajamos en 24 horas naturales de 0 horas a 24 horas con lo cual los datos se dan se compilan a lo largo de la mañana el día siguiente y se dan por la tarde que es mucho más natural y mucho más lógico ¿vale? entonces esto es lo que tenemos con los fallecidos sí la cifra total de fallecidos que vamos a que vamos a que hemos conseguido cerrar ya con las comunidades autónomas ya les digo que queda algún fleco que ya se valorará como se actualiza o si es necesario hacerlo pero la cifra total de fallecidos que tenemos identificado son bueno al día de ayer los datos que lleguen hoy que se compilan a lo largo de la mañana y daremos esta tarde puede que se incremente algo pero al día de ayer los fallecidos serían 28.313 el total de fallecidos ¿de acuerdo? 28.313 en el informe de esta tarde aparecerán estos más los que se hayan producido en las últimas 24 horas ¿de acuerdo? exacto y cada día se irán actualizando los nuevos que vayan llegando si alguno de los antiguos de antes del 11 de mayo los que estábamos trabajando previamente aquellas fichas que se quedaron retrasadas etcétera que ya se han actualizado prácticamente todas si quedara algún fleco veremos la actualización pero dependerá de la velocidad con la que las comunidades quedan muy pocos es un número casi no significativo diría yo pero si hubiera alguna actualización nueva se haría periódicamente pero no no se haría diariamente han pasado ya más de un mes desde que iniciamos el nuevo sistema de vigilancia es difícil que queden casos que realmente vayan a fallecer en este periodo del tiempo previo al 11 de mayo pero bueno si alguno se produjera no sé si será una vez cada 15 días una vez al mes se hará alguna pequeña corrección que serán variaciones marginales sobre el total de fallecidos ¿de acuerdo? entonces esto es lo que tenemos en cuanto a casos y fallecidos hay otra cifra hay otras cifras que son importantes y es como ha sido la ocupación de los hospitales y la ocupación de las UCI porque de hecho uno de los motivos fundamentales por los que se progresó en las medidas de restricción de la movilidad era el altísimo riesgo al que estuvo el sistema de colapsar y esto yo creo que quedó muy claro en periodos previos o en comunicaciones previas en ese momento hubo un momento en el que nuestro sistema sanitario no tenía más capacidad como saben desde que una persona inicia síntomas hasta que se hospitaliza pasa un tiempo y hasta que ingresa en UCI pasa más tiempo por lo tanto no iba directamente asociado al nivel de transmisión que es lo que nos daba la primera gráfica con los casos sino que además de que pasa un tiempo y por lo tanto se observa posteriormente también se mantienen en el tiempo una persona no hospitalizada tiene un promedio de enfermedad entre una semana y 15 días 14-15 días un hospitalizado ese tiempo se le alarga un poquito y una persona en UCI puede llegar a estar ingresada en UCI en algunos casos en muchos casos hasta más de 20 días por lo tanto aunque se descendiera en la transmisión el número de personas que ocupaban UCI seguía creciendo ¿vale? entonces si ponemos la siguiente gráfica por favor Valentín en esta gráfica se observa la capacidad de camas convencionales para pacientes agudos y esto es la ocupación la parte azul es la ocupación o con pacientes de coronavirus en un momento determinado que fue a principios de abril como una semana después de nuestro pico de casos a principios de abril hasta el 10 11 de abril y ahí teníamos era el momento crítico en el que había que hacer algo para reducir la transmisión porque si no nuestros hospitales iban a estar completamente desbordados en todas partes en algunos lugares lo llegaron a estar pero en general en España no no llegaron porque se implementaron medidas muy drásticas si se fijan en la prácticamente en la segunda entrando en la segunda semana de abril teníamos prácticamente la mitad de los ingresados en todos los hospitales de España estos son datos que nos envían las comunidades autónomas a través de otro sistema de notificación diferente este es el de gerencia y gestión de hospitalaria que nos llega por otro el sistema de información de atención especializada se llama entonces este sistema nos provee los casos de ocupación en hospitalaria eso empieza el 29 de marzo entonces si ven un momento en el que la mitad de los casos de los pacientes que había ingresados en todos los hospitales de España creo que falta algún número marginal de hospitales por incluir aquí pero están prácticamente todos la mitad estaban ingresados por coronavirus es una barbaridad una barbaridad en cualquier hospital un hospital de 12 plantas 6 solo con pacientes con coronavirus alguno alguno de esos pacientes probablemente no tuvo la prueba positiva aquí algún en estos pacientes que aquí figuran como coronavirus puede haberse incluido alguno que fuera probable que no sea confirmado pero son datos que no cambian las tendencias y el número porcentual sigue siendo ese porque estaban hospitalizados como si lo tuvieran lo tuvieran o no estaban hospitalizados como si lo tuvieran es decir estamos en una situación que en un hospital es insostenible pero si vemos ahora vemos que es prácticamente nada actualmente tenemos únicamente 1994 casos hospitalizados de ellos únicamente 1682 exactos hospitalizados en camas convencionales 1682 de los 80.000 y pico 85.000 camas que podemos tener poco más o menos disponibles de este tipo de camas es decir ahora mismo es un porcentaje mínimo en un momento determinado teníamos 40.000 pacientes hospitalizados al mismo tiempo o más ahora no ahora estamos en una situación perfecta son los pacientes que ahora mismo están digamos ingresados y que no están todavía dados de alta el resto han fallecido desgraciadamente ya hemos visto 28.313 hasta ayer o son tan leves o están dados de alta porque ya no tienen la enfermedad o son tan leves que se les hace tratamiento domiciliario con aislamiento domiciliario también es decir pacientes realmente hospitalizados que no se han resuelto en realidad tenemos estos más esos domiciliarios que son leves que no desde el punto de vista de evolución clínica no nos preocupan demasiado ¿vale? esto es lo que hay si pasamos a la siguiente gráfica Agustín veremos que la situación en las UCIs no fue esta que ya era grave sino que las UCIs estuvieron realmente al borde bueno no estuvieron superaron su capacidad real porque se tuvo que incrementar el número habitual de UCIs por más del doble esto es esto sigue estando por encima del número habitual de UCIs en España el número habitual de UCIs puede estar por aquí pero en un momento determinado hubo que buscar camas que se tuvieron que convertir en camas de cuidados intensivos porque el número de personas que requerían cuidados intensivos superaba con creces la capacidad habitual que estaba por aquí se consiguió hacer nuestro sistema es muy reactivo tenemos hospitales que son capaces de producir ese tipo de camas o de generarlas o de adaptarlas pero sí que es verdad que en algunos sitios concretos de nuestra geografía fundamentalmente en los dos más afectados que fueron Madrid y Barcelona no he dicho ni siquiera Cataluña Madrid ciudad y Barcelona que hubo bueno Madrid fue más extenso Madrid el problema que tiene es que es una urbe prácticamente toda la comunidad autónoma no es alguna zona del norte y alguna zona del sur por lo tanto Madrid es una gran urbe con todos los pueblos de los diferentes corredores entonces en Madrid y en Barcelona hubo muchos hospitales que tenían su capacidad habitual de UCIs claramente superada en más del doble en algunos incluso el triple o más pero se pudieron generar las suficientes camas de UCI como para por los pelos por los pelos no superarla esto ese pico se produjo como hemos comentado antes para los hospitalizados ese pico se produjo en la segunda semana de abril lo que no podíamos era permitir que este pico continuara así es decir había que hacer algo para que esto bajara y había que hacer algo drástico que tuviera un impacto inmediato en la transmisión es lo que necesitábamos eso fue primero el decreto de alarma con las restricciones de movilidad iniciales y luego el permiso laboral retribuido recuperable lo he dicho bien lo he dicho muy bien el permiso este que se implementó aproximadamente por estas fechas y que permitió que este incremento de UCI no mantuviera el sistema fuera de su capacidad real habitual sino hubiéramos tenido una situación completamente insostenible para los pacientes críticos y eso es lo que se buscó porque sabemos que los picos de UCI tienen un decalaje respecto al pico de transmisión de varios días si el pico fue a final de marzo el pico de UCI fue cerca ya de mitad de abril y gracias a que se controló la transmisión drásticamente que fue el objetivo fundamental de esas medidas tan drásticas en UCI ahora mismo tenemos únicamente 212 pacientes 312 pacientes son estos de aquí 312 pacientes comparado con los 5500 que llegamos a tener en un momento determinado ¿vale? y esos son los que ahora mismo tienen mayor riesgo de fallecer y muchos de ellos no van a fallecer ahora mismo porque están ya mucho más desahogadas las UCIs tienen una capacidad de reacción mayor tienen una capacidad de control mayor incluso los casos que entran es muy posible que alguno de ellos esté en el límite de si entro o no entro ahora hay capacidad para tomar una decisión menos restrictiva pues entra esto es un proceso habitual en las unidades de cuidados intensivos la decisión no es blanco o negro este entra este no entra la decisión es una decisión clínica que se tiene que valorar con muchos factores y en este caso ahora mismo pues se puede tener un poco más de permisividad en la entrada de las UCIs con lo cual es posible que incluso los que hay ahora mismo en ellas tengan una probabilidad de fallecer menor que los que había en un momento determinado con una alta prevalencia de ingresos y todo ese proceso es el que hemos vivido hasta ahora en los hospitales es decir aquí tenemos la transmisión que es lo que tenemos que controlar y que va a tener un impacto directo en el sistema asistencial pero lo que nos interesa es controlar la transmisión se han implementado las medidas primero reducidas o tratando de hacer un control con tensión luego de mitigación para tratar de que no haya tantos casos que nos impidan tratarlos y luego de nuevo como estamos ahora control y si fuera posible eliminación eliminación es cuando se elimina de un territorio concreto erradicación es cuando se elimina del planeta entero entonces ahora mismo nosotros lo más que podemos aspirar es eliminarlo hasta cierto punto de España y si tuviéramos suerte y solo llegaran casos importados que no generaran casos secundarios pues estaríamos en la situación ideal dudo que podamos conseguirlo al 100% pero desde luego vamos en muy buena línea ¿vale? y luego ya solamente ya podemos pasar todas las preguntas que quieran en cuanto a dos cositas muy rápidas este es mecanismo nuevo de vigilancia que hemos establecido porque la situación epidemiológica nos lo permite ha sido capaz como ya les he dicho que lo que buscamos ahora es otra cosa ya no buscamos números grandes de gente ahora lo que queremos es identificar los casos y controlar los pequeños brotes que se producen a su alrededor en el último mes en realidad es como mes y medio aproximadamente pero activos ahora mismo tenemos 34 brotes en España algunos no están realmente activos algunos se está todavía esperando a ver si hay más que otros no pero por ahora no hay pero bueno siendo digamos muy muy sensibles para curarnos en salud podemos hablar de que en el último mes y medio aproximadamente hemos tenido 34 brotes identificados que han supuesto un total entre todos ellos 982 casos y son de diferentes ámbitos saben todo el mundo ha hablado de los brotes en los mataderos de los 34 brotes hemos tenido 9 en mataderos en total en ese periodo relativamente largo de mes y medio hemos tenido brotes en algunas residencias de ancianos hemos tenido brotes asociados a temporeros que se movían de unas zonas a otras incluso uno de ellos asociado a temporeros que se infectaban cuando iban a trabajar a Francia y se detectaban al llegar a nuestro país hemos tenido brotes asociados a trabajadores de empresas españolas que estaban trabajando en Lisboa en la zona donde se produjo el brote reciente del sur de Lisboa que se han detectado al llegar aquí se ha establecido un contacto con Portugal y con las comunidades afectadas hemos tenido brotes en una granja de visones en Teruel hemos tenido brotes los de los mataderos que les he comentado ha habido brotes en fiestas brotes asociados a ámbito sanitario brotes y ahora somos capaces de detectarlos identificarlos y seguirlos y como ahora todo esto lo hacemos con un decalaje de 24-48 horas la probabilidad de que ese brote genere transmisión comunitaria no controlada es pequeñita no es cero no es cero pero es pequeñita y hasta la estamos consiguiendo controlarlo relativamente bien y ya el último detalle es sobre la estimación de la mortalidad esperada y observada como decía el ministro el sistema de monitorización de la mortalidad MOMO es el que tiene un análisis digamos más fino de lo que podemos esperar en mortalidad los datos proceden todos del mismo origen los datos de mortalidad tienen un certificado de defunción que últimamente ha cambiado no recuerdo exactamente cómo ha quedado al final pero conceptualmente tiene dos partes una es una notificación administrativa que va a los registros civiles que en principio no incluye la causa de defunción y luego una parte digamos médica que se tiene que trabajar despacio para valorar cuál es la causa de defunción en una situación normal ese proceso de identificar la causa final de defunción y que quede ya registrado definitivamente a fuego la causa de defunción de un paciente suele llevar hasta casi un año entre 8 y 9 meses creo que en estos últimos años desde que yo deje trabajar en esa área ha mejorado algo pero tarda bastante los datos al final que han registrados en el Instituto Nacional de Estadística y es ese proceso el que lleva una vez que se registran lleva casi un año para poder acceder a esos datos por causa de defunción en las comunidades autónomas se tiene esa información un poquito antes porque de hecho la certificación final de la defunción la tiene que hacer en la comunidad autónoma los médicos que tratan a los pacientes entonces los certificados llegan se valoran se revisan se devuelven se vuelven a valorar se revisan se corrigen errores se corrigen modificaciones etcétera es decir tener una certeza de los casos por causa de defunción no se puede tener en este momento así que se puede tener la primera posición de los médicos y la primera valoración con algunas curiosidades o con algunos posibles errores ahora mismo de acuerdo a las indicaciones del sistema de clasificación de las enfermedades sistema internacional de clasificación de las enfermedades tenemos varios tipos de clasificación relacionadas con el coronavirus tenemos casos fallecidos por coronavirus confirmados tenemos casos podemos llamar probable o sospechoso me da igual un nombre que otro por coronavirus es decir que el coronavirus estaba detectado en el paciente pero no participaba entre las causas de la defunción es decir tener coronavirus no implica que te mueras de coronavirus y eso está bien claro en los documentos que indican cómo se tiene que hacer y luego tenemos los casos que eso sí que son compatibles con coronavirus que es un paciente que tiene una clínica que no se le ha hecho ninguna prueba no se sabe si ha tenido infección o no y que en algún caso se ha diagnosticado o aparece como coronavirus en otros casos no esos son los que los que tenemos ahora mismo todo esto se va a depurar en estos meses pero ahora mismo es lo que tenemos en principio nosotros como les hemos dicho en muchas ocasiones trabajamos con casos confirmados y por lo tanto tratamos de trabajar con fallecidos confirmados sí que es verdad que incluso así en las series se cuelan algunos que pueden ser probables pero en general salvo algún pequeño error marginal son tanto casos como fallecidos entre casos confirmados porque es lo que da más estabilidad a las series ¿vale? ahora Momo lo que hace es una valoración de la mortalidad general y lo hace basándose en la mortalidad observada en series de quiero recordar que ahora mismo se está haciendo con series de 10 años 10 a 15 años esto se inició en el año 2004 y ha podido ir cambiando y si tiene que valorar las series porque la mortalidad tiene una tendencia y una estacionalidad a mí no me vale decir que este año ahora en este mes hemos tenido mil fallecidos y que el mes pasado tuvimos 2.000 con lo cual tenemos mil menos eso no vale porque sabemos que en invierno siempre hay más mortalidad que en primavera no me vale que me digan que este año tenemos 2.000 y el año pasado tuvimos 2.000 por lo tanto es lo mismo tampoco me vale porque sabemos que hay una tendencia descendente pequeñita es verdad pero una tendencia descendente por lo tanto si el año pasado tuvimos 2.000 este año a lo mejor esperábamos 1.900 o 1.950 no 2.000 todo eso se tiene que hacer con una modelización de la serie de los años previos así podemos estimar lo que esperamos así podemos estimarlo con unos márgenes de error porque de año a año si un año por ejemplo hace muchísimo frío o la gripe es mucho más grave ese invierno la mortalidad será mayor otro año será menor lo que buscamos con la serie es homogenizar todo eso para valorar lo que esperamos con una cierta variabilidad eso es lo que hace Momo Momo ha observado un incremento muy importante de mortalidad general no puede decir Momo por qué causa es porque Momo no tiene causas de muerte Momo tiene lo que va al registro civil porque Momo hace un reanálisis de todos los datos cada día por lo tanto no tenemos los datos por causa de muerte que tardan ocho meses en llegar tenemos los datos de mortalidad general número de fallecidos que se registran en el registro civil el día anterior y que se tienen que registrar porque si no no se pueden enterrar con lo cual es muy rápido pero sin causa de muerte y tenemos los datos con un retraso máximo de 24-48 horas entonces con ese sistema de mortalidad general Momo ha detectado en el periodo creo que han estimado desde el 2 de marzo hasta ahora mismo alrededor de 44.000 casos 43.800 900 más de lo que hubiéramos esperado ¿vale? es decir nosotros esperamos una mortalidad en España si no me equivoco por esta fecha debemos estar en torno a los 1.300 diarios ahora en primavera no recuerdo bien creo que deben ser como 1.200 1.300 casos fallecidos diarios en una situación habitual en este momento en este periodo hemos tenido más ¿vale? con los casos identificados de coronavirus confirmados hemos detectado 28.313 que es prácticamente muy cerca del 75% debe estar como el 70% a lo mejor 68% de ese incremento total es decir sabemos que el coronavirus obviamente ha supuesto un incremento enorme de casos pero no podemos asegurar al 100% que esos que faltan esos son 13.000 12.000 que faltan sean también por coronavirus probablemente algunos lo serán probablemente otros no lo serán igual que algunos de esos 28.000 pocos pero algunos también pueden no ser por coronavirus y que los hayan puesto ahí como probables y que no hayan sido confirmados algunos eran poquitos tampoco podemos tirar balones fuera pero esos 12.000 o 13.000 que nos faltan para llegar a los 43.000 44.000 de exceso incluyen algunos que a lo mejor se han muerto por coronavirus pero no han sido diagnosticados de ello algunos que han sido diagnosticados como quizás muerto de coronavirus pero sin haberle hecho la prueba algunos que se han muerto de otras causas sabemos por ejemplo que durante el periodo pico que más de la mitad de los pacientes de un hospital tenían coronavirus muchas personas tenían miedo de ir a los hospitales y por lo tanto una persona con un ictus que o él o su familia se pensaban dos días si llevarlo o no en el desarrollo de un ictus o en el desarrollo de un infarto de miocardio unas horas son cruciales para mejorar el pronóstico por lo tanto entre esos 12.000 hay algunos con coronavirus que no se detectaron algunos que quizás tuvieron coronavirus pero que no saben ni siquiera si tuvieron coronavirus o no algunos que se murieron de otras causas y que por la situación de nuestro sistema existencial igual que en otros países pudieron fallecer y que no tuvieran nada que ver con el coronavirus el problema es que no sabemos cuántos de esos 12 o 13.000 corresponden a cada una de esas categorías quizás se sepan los próximos meses cuando se verifiquen los certificados de defunción pero ahora no lo sabemos entonces yo creo que saber que tenemos 28.000 fallecidos por coronavirus es más que suficiente si al final son 30.000 serán 30.000 pero vamos a ver no creo que necesitemos 40.000 para asustarnos entonces yo creo que tenemos que ser muy conscientes de lo que significan las cosas y entender la forma en la que se valoran los datos los datos del MOMO son necesariamente prácticamente los mismos que da el INE porque los datos que recibe el INE de defunción son por un lado los del registro civil que son los que recibe el MOMO y por otro los de los certificados médicos de defunción que esos llegarán más tarde lo que pasa es que para comparar los del MOMO con los del INE tenemos que asegurarnos que el periodo que da el INE corresponda al mismo que da el MOMO si el INE da un periodo mayor que el MOMO no van a cuadrar si el MOMO da un periodo mayor que el INE tampoco van a cuadrar y tenemos que valorar con qué hace la comparación el INE si el INE lo compara solo con el año anterior la diferencia será marginal de hecho los datos observarán que son marginales las diferencias a ver 500 arriba 500 abajo cuando hablamos de 43.000 500 arriba 500 abajo no modifican nada pero el MOMO lo valora con un modelo mucho más a largo plazo que es mucho más fino que compararlo solo con lo del año anterior como les digo si el año anterior por ejemplo la gripe fue suave este año parecerá que hay más pero no esperaríamos tantos más entonces eso es en cuanto al MOMO que la gripe fue Gracias.